Bienvenidos y en todos a su programa de moda, belleza, estilo de consejos, tips TV. Yo me encuentro desde el Hotel Embajador y desde acá les invito a que se acomoden, pero antes de ver el contenido vamos a recordar lo que pasó la semana pasada, pues en este programa recordamos los buenos momentos. Vamos a ver. Luego de disfrutar de estos recuerdos tan divertidos, es el momento de ver el contenido de este programa, pues ya inicia Tips TV. Hoy en Tips siguen los consejos para estar en forma en Tips Fitness. Prepara un filete de salmón delicioso con los tips de cocina de Sapor y de Italia. Haz un florero de cucharas plásticas fácil y sencillo. Disfruta del desfile Joss Cavalli otoño-invierno 2015-2016. Anota las preguntas que no debes hacerle a tu novio con los Tips Love. Hidrata tu cabello con vainilla en hazlo en casa. Rueda de prensa dominicana moda 2015 y TVT de algunos desfiles del año pasado. Detalles de la noche final del Miss Rd Universo 2015. La película más fashion es el estreno Hitman, Agente 47, Igna. La película más fashion es el estreno Hitman, Agente 47, Igna. La película más fashion es el que no debes hacerle a tu montes. La película más fácil es el estreno Hitman.